Hola muchachos, el proyecto en sí mismo denominado Trancal de 70 milímetros dio a conocer Famae que es industria militar chilena que el nuevo sistema de lanzamientos múltiples SLM el SLM Trancal es una solución diseñada y producida por la empresa chilena Famae lanzadores de 20 cohetes Trancal el que están viendo ustedes ahí en la parte de arriba y la va a aparecer en la otra imagen es ese proyecto que viene hace bastante tiempo tiene Trancal capaz de portar cabezas de guerra de alto explosivo como ven ustedes en la imagen ahí arriba ese es ese bichito es el que está en proceso final el cohete Trancal es de tipo tierra a tierra, posee propelente, envase, composita gomosa, entrega un empuje de 7500N y un impulso total de 6350NS su solución implementada para el programa de la actualización del sistema de control de tiro y también lanzadores de cohetes LAR 160 del grupo de artillería número 6 Maturana y la brigada motorizada número 4 Rancagua y Arica el sistema fase final muy bueno que sea actualizado dentro de Chile y también felicitar de eso no es necesario ir a otros países comprar otro tipo de material sino que este sistema que se venía trabajando hace bastante tiempo el sistema lanzadores múltiples de cohetes se construye en FAMAE hemos hablado en otros videos respecto a eso mismo pero del SLM Trancal que es un proyecto que fue exhibido en el año 2016 y la FIDAE hoy día llega a sus fases finales tiene varias cosas interesantes que le voy a mencionar por ejemplo tiene un el arma posee un alcance de 10 kilómetros y un círculo de error menor a un 3% este nuevo sistema de planta de cohetes y misiles uno de los pocos centros dentro de América Latina especializada en la fabricación y la cofabricación la extensión de vida útil prueba ambiental como también de mantención y recuperación de tipo de este sistema de arma la planta tiene la capacidad de ejecutar proyectos de diseños producción de cohetes misiles para distintos propósitos brinda servicios de evaluación y análisis también dentro de eso mismo FAMAE produce cohetes de 160 milímetros HE para lanzadores LAR de 160 cohetes tierra tierra de 70 milímetros trancal y los cohetes aire tierra tierra aire de 70 milímetros modelos MK 40 MK 66 versión WH barra HE el ejercicio y la marcador de impacto además la fábrica de cohetes chaf de corto alcance alpaca mediano alcance vicuña y largo alcance altar utilizado por la armada como también un sistema de defensa activa de sus unidades navales la empresa ha fabricado también servicios de mantenimiento de los misiles a cliente de Sudamérica FAMAE efectúa trabajo de misiles antitanque IAI del ejército de Colombia y también un servicio de detención de vida útil de los misiles aire aire Rafael Pito en tercero y cuarto de la fuerza aérea de Ecuador recordemos que el sistema LAR o sistema de misiles del que construye FAMAE tiene varios formatos especialmente el sistema SLM o lanzadores múltiples tiene misiles de 10 a 30 kilómetros la ficha técnica dice eso de FAMAE además de 60 a 100 kilómetros y superior a los 160 kilómetros el sistema de misiles que construye FAMAE se puede adecuar de acuerdo a las necesidades de cada lanzador es decir para que si se necesita un lanzador de corto alcance a 10 o 20 kilómetros se modifica o se usa otro tipo de misil eso es la capacidad que ha logrado FAMAE durante los últimos años recordemos que esto comenzó con el proyecto Rayo por allá en la década de 1980 y que ha ido evolucionando en el tiempo y hoy día incluso que esté dándole vida útil por ejemplo a países como especialmente con misiles como el Rafael Pito en tercero, el cuarto de la fuerza aérea de Ecuador también al ejército de Colombia con el trabajo de los misiles antibuques de la empresa NIROT ya que son de Colombia este sistema de modelos MK40, MK66 o versiones WH o barra HE del ejército marca un impacto también en la zona global especialmente dentro de los países vecinos porque es el único país que puede construir ese tipo de material ellos mismos y hablé en otro video respecto al tema de este sistema de misiles que utiliza Chile, lanzadores múltiples de las versiones, diferentes versiones, diferentes tipos de misiles de corto, mediano o largo alcance dependiendo de la circunstancia por lo menos el plan Trancal que están viendo ustedes en pantalla ahí está llegando, que presentó el 2016 está llegando a su fin y vamos a verlos dentro de este nuevo sistema de instalación más modernos y más tecnológicos un alrededor de un 0,3% del impacto del blanco eso es una precisión, por no decirla, casi perfecta y más tecnológicos vamos a verlos vamos a verlos vamos a verlos